En virtud de la violación de todo el ordenamiento jurídico que norma esta Junta Central Electoral para la contratación de servicios y de obra. En este caso se ha contratado de manera sorpresiva y sin que ningún partido político tuviera conocimiento un domingo en la tarde se ha firmado de manera sigilosa sin ningún consenso esta firma española.